El Seguro Popular seguirá funcionando de la misma manera en Nayarit. En 15 días presentan detalles del nuevo modelo de recolección de basura. Denuncian artesanos huicholes ser sujetos de discriminación. Van en aumento las gasolineras sin servicio y largas filas, en las que sí tienen combustible. Bienvenido a Meganoticias Tepig, esta noche de martes 22 de enero, donde por supuesto tenemos mucha información que compartirle. Desde el día de ayer, inicios de la semana, hablábamos acerca del asunto de la gasolina, pues hoy ya efectivamente se hizo sentir el desabasto en la capital. Le vamos a presentar todos los detalles. 4-56-31-11, la línea de la denuncia. También puede disfrutar este espacio a través del Facebook Live, Meganoticias Tepig. Vamos con la información. Iniciamos. Meganoticias Tepig. Hemos escapado de la situación del desabasto de gasolina, porque así nos lo habían asegurado cuando esto inició para otros estados de la entidad. Sin embargo, hoy comenzamos a apreciar las largas filas de vehículos y sobre todo los problemas que estaban ocasionando, pues algunos carriles ya estaban bloqueados. ¿Por qué? Por todos los que querían conseguir gasolina. Y es que resulta que el desabasto ya está siendo ocasionado desde el estado de Jalisco. Esto tendría la orden para que desde Mazatlán se dé prioridad para que el transporte de combustible a la Perla Tapatía es dejando a Tepig con la mitad del combustible que normalmente se le proporcionaba. Que en los últimos días Pemex-Tepig, que le llaman la TAD, Terminal de Almacenamiento y Distribución de Tepig, está recibiendo menos combustible de Mazatlán. Podría ser a lo mejor estamos recibiendo la mitad, posiblemente, o a lo mejor la tercera parte, aproximadamente. Entonces, comentando más con Juan Carlos Castillo, él afirmó que al momento de tener gasolina, nuevamente se da prioridad a las estaciones que permanecieron más tiempo sin combustible. Entonces, es cuestión de esperar, por favor. Lo que le invitamos es de que evite el pánico, porque la forma en que se le distribuye gasolina a Tepig es muy distinto al tema de los ductos. De todas formas, esto es lo que dice el presidente de Energía Compartida. Tengo información de que llegó gasolina magna a Pemex-Tepig y que se va a estar dando el abasto durante el día a varias estaciones de servicio. Yo no sé si son 10 o son 20 estaciones, pero de que van a abastecer gasolina magna en estaciones, sí lo va a hacer. Exhortó a la ciudadanía a evitar compras de pánico y no propagar las falsas noticias, así como los empresarios y el mismo gobierno para que se le haga un llamado a Pemex-Jalisco para que no se deje a Nayarit sin el combustible. Y es que estamos sujetos, le insistimos, a la situación de que venga de Mazatlán y no por un ducto como le sucede a la zona metropolitana de Guadalajara. A propósito de esto, hay que retomar un poco en cantidades de cuánto estamos hablando en gasolineras. Por ejemplo, en Tepig tenemos 57 gasolineras. De acuerdo a la aplicación Gasoab, incluye también las ubicadas en los primeros metros de la carretera federal 200 y en Jalisco son cuatro las gasolineras. Estamos hablando de que en total sobrepasan las 60 gasolineras. Energía Compartida está integrada de 35 de estas gasolineras y en una revisión que hicieron de esas 35, ocho, tenían servicio lo que representa el 22 por ciento. El resto ya estaba teniendo estas complicaciones que nos explicaba. Tiene que ver con la solicitud que hicieron desde el estado de Jalisco y bueno, Mazatlán, para poder surtir a ambos lados, pues fue donde empezó a tener esta problemática. Ya nos pregunta aquí Valeria García que si sabemos dónde sí hay y dónde no. Te voy a ser honesto, no tenemos conocimiento exacto de en cuál sí puede encontrar y en cuáles no, porque es muy incierto el poder hacer el recorrido completo por toda la ciudad. Sabemos que en zonas de libramiento, por ejemplo, sí hay disponibilidad de gasolina, pero solo tipo magna. En algunas solamente hay diésel y en otras, pues si usted se acerca, las va a ver cerradas. El punto es de que todo esto lo está ocasionando lo que ha sucedido en los últimos días, ni siquiera estamos hablando desde que inició esta situación, sino los últimos días en la zona metropolitana de Guadalajara. Y es que tiene que ver con este ducto del que estamos hablando, proveniente desde la refinería en Salamanca, Guanajuato. Para darle un contexto, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó el pasado 17 de enero la reapertura temporal de este ducto que va, le decía, desde Salamanca hasta Guadalajara, el cual comenzaría a operar a partir del sábado, pero hasta el momento se reciben 52 mil de los 65 mil barriles necesarios para abastecer a la ciudadanía diariamente. A menos de tres horas del inicio de labores, Pemex encontró una fuga derivada de una toma clandestina en el kilómetro 78, por lo que decidió poner pausa al bombeo por cuatro horas. Esto empezó a afectar y es de donde deriva lo que nos está sucediendo en la ciudad de Tepic. La reapertura permitirá un incremento a la distribución de combustible de 10 mil barriles diarios, cifra que, de acuerdo a Pemex, aumentará de forma gradual el inventario regularizando el suministro en aproximadamente una semana. Hablando, insistimos, para la zona metropolitana de Jalisco. ¿Qué nos dice a nosotros? Que posiblemente empecemos a superar toda esta situación dentro de una semana, también cerca de cuando se avecine la próxima fecha de quincena o de pago de quincenas. ¿Qué sucedió también hoy que el equipo de Meganoticias detectó? Bueno, tuvimos una transmisión en vivo ahí que hizo Alberto Cardona a través de Facebook. En la gasolinera que está sobre el Boulevard Tepic, Jalisco, cerca de la, hasta bandera de la Universidad Autónoma de Nayarit. Con este desabasto, pues ya hubo algunos afectados, como usted puede ver en las imágenes, que ya estaban haciendo fila. Muchos iban pasando, vieron las filas, vieron el tanque y dijeron, no, de una vez me formo y voy a llenar el tanque. Y esto puede ocasionar parte del desabasto que ya habíamos reportado en otras estaciones. Los taxistas, por ejemplo, hablan de la situación porque son a ellos también los que se ven afectados en su trabajo directamente porque o hacen fila o van por el pasaje. Sí nos ha afectado. Sí nos ha afectado, pues, porque es en todas las gasolineras, o sea, ya la mayoría de las gasolineras de Tepic. No fue lo que dijo el gobernador, pues, ya que no nos preocupáramos, ya es preocupante, pues, porque no hay, pues. Pues ahí está la molestia, la inconformidad y sobre todo la incertidumbre de los ciudadanos al momento de estar haciendo, pues, estas filas. Hasta el momento no se había sentido como tal el desabasto en la capital Nayarita desde que inició esta problemática a nivel nacional. Sin embargo, ya escuchamos la explicación. Hay afectaciones por la distribución de Mazatlán, que también está dirigiendo, pues, alguna parte de los litros de combustible que venían hacia la capital a la zona metropolitana de Guadalajara. Así es que también Profeco está participando en este operativo que está realizando el día de hoy con motivo del desabasto de la gasolina para poder darse cuenta si hay anomalías en la compra y venta de ellas. Así es que vamos a ver lo siguiente que estuvo realizando Profeco. Ante el desabasto de gasolina que se ha presentado en varias estaciones de la capital Nayarita, el equipo de Meganoticias nos dimos a la tarea de acudir a documentar y constatar dicha situación, por lo que nos pudimos percatar del operativo que realizó el personal de la Procuraduría Federal del Consumidor de manera sorpresiva, quienes se acercaron tanto a los trabajadores de las gasolineras como a los choferes que esperaban en las largas filas. Los inspectores de la Profeco abordaron a los conductores que se encontraban en el lugar donde les informaron las medidas que se están tomando para detectar y prevenir irregularidades. Entre ellas mencionaron que no se debe condicionar la venta a una cierta cantidad de litros de combustible por vehículo. Además, deben de ser aceptados pagos con tarjeta de crédito, débito y en efectivo, por lo que de obtener esta prohibición o alguna condicionante, solicitaron a la población denunciar estas acciones. En Tepic, existen 57 gasolineras, incluidas las ubicadas en los primeros metros de la carretera Federal 200. Existen al menos 10 estados con desabasto de gasolina. Algunos reportan varias ciudades con este problema, mientras que otros, como el caso de Tepic, hay algunas estaciones que no tienen combustible, situación que ya ha comenzado a causar pánico social durante los últimos días. Alberto Cardona, Meganoticias. De esa manera es como la Procuraduría Federal del Consumidor está participando en este desabasto de gasolina en la capital, en la Llarita. Hay que seguir las recomendaciones, hay que denunciar cualquier anomalía y sobre todo no caer en pánico y no realizar compras de pánico, como lo mencionábamos hace algunos días en alguna nota periodística que le presentamos aquí en Meganoticias Tepic. Mire, sigamos hablando de este tema, pero ahora en temas nacionales la tragedia que ocurrió en el estado de Hidalgo, pues ahora el recién nombrado fiscal general de la República habla acerca de cómo es que van a hacer las investigaciones para que quien de manera directa o indirecta esté involucrado con la tragedia del estado de Hidalgo será llamado a declarar para deslindar responsabilidades y agregó también que la fiscalía actuará pegada al derecho y con total transparencia. A la Secretaría de la Defensa, ¿verdad? Sí, a la Policía Federal Preventiva, a Pemex, a las autoridades locales, a las municipales, a los policías, a los miembros de la Procuraduría y al Procurador del Estado, a todos. La cronología de los hechos tiene que quedar absolutamente clara y precisa. Para eso vamos a llamar a todas las autoridades que intervinieron para que declaren en la averiguación, para que declaren en la carpeta, para que tengamos perfectamente claro qué fue lo que pasó. Bueno, como ya le mencioné, esas son las palabras que dio el fiscal general de la República al respecto de esta situación. Todos los que parezcan implicados pues tendrán que declarar para poder dar con las investigaciones correctas y poder saber quiénes fueron responsables de esta lamentable tragedia. Mire, también tenemos reacciones aquí locales. Fuimos a el Congreso del Estado donde pudimos platicar con el presidente del Congreso, Leopoldo Domínguez, para hablar acerca de esta terrible situación. Mencionó también que la explosión del ducto de gasolina ocurrida en el estado de Hidalgo pues menciona que es una terrible situación, lo catalogó también como una situación, una tragedia que fue como una estrategia fallida. Esto de hecho refleja un descuido además de que esta estrategia que está implementando el gobierno federal no es integral. Hay algo que falló en el combate, dice, hacia el robo de hidrocarburos. Yo creo que refleja descuido, refleja que la estrategia que se está implementando pues no es integral, no es completa, algo está fallando, pero también pues refleja que muchos mexicanos y mexicanas queremos seguir viviendo al margen de la ley. Lamentablemente eso generó un accidente. Una polémica que hemos escuchado de parte de muchísimas figuras públicas de la política también que han opinado al respecto, muchos mencionando que fue una estrategia fallida, otros dicen que no, que realmente es responsabilidad de las personas que acudieron. Muchísimo se habla al respecto, sin embargo, pues ahí está la situación. También está por parte del gobierno federal hacer las investigaciones y las indagatorias para saber cómo es que sucedieron las cosas. Y bueno, también el desabasto de gas LP continúa aquí en Tepic. Tenemos pues un desabasto bastante significativo. Mejora el abastecimiento, al menos para la compañía Sony Gas, que reporta casi un 50% de aumento en sus ventas, pues de vender entre una y dos pipas diarias. Ahorita se está vendiendo lo equivalente a tres pipas industriales al día. Definitivamente creo que ahorita estamos abasteciendo un poco más lo que es el área de Tepic, estamos abasteciendo también otros lugares. Ahorita está llegando un poco más el abastecimiento aquí en transportes y lógico, nosotros le estamos entregando un mejor servicio al cliente. Con respecto a las denuncias ciudadanas sobre la negativa de los choferes para vender a la gente que sale en su encuentro en las colonias, explicó que se están priorizando los pedidos hechos vía telefónica. Nosotros enviamos la ruta al pedido y por lógica salen muchas personas a pedir el servicio, pero lo que se les otorga es primeramente la atención al que hizo su pedido por la vía telefónica o algún medio. La mejor opción, pudiéramos decir, es aquí, porque aquí seguramente encuentran el servicio. En las llamadas telefónicas a veces se satura el servicio y por una que entra, que se está atendiendo, cuatro se pierden. Mire, respecto a las demás empresas, los usuarios siguen reportando fallas en el servicio al momento de intentar hacer un pedido. Es un desabasto que, bueno, ya hemos tenido algunas semanas y que mencionaron que se iba a estar restableciendo poco a poco. Así es que hasta el momento le tenemos informado. Vamos actualizando el tema en tanto tengamos más información. Vamos a ir al corte comercial, nuestra primera pausa. Sin embargo, tenemos algunos comentarios que nos hace llegar a través de la transmisión en Facebook. Muchísimas gracias a las personas que están en contacto. Dice Valeria, mi carro se me quedó sin gasolina en una esquina y pues no lo puedo reempujar. Dice hasta una gasolinera. Quiero saber si me pueden vender en un galón para poder echarle a mi carro y poder acercar una gasolinera. Ahí están algunas personas ya manifestando la situación del desabasto y que muchos incluso pues no alcanzaron a llegar a las estaciones. Tenemos más comentarios. Vamos a darle salida. Por supuesto, le recordamos la línea 456-3111. Ahí también nos puede hacer llegar su denuncia. Mientras tanto, vamos a la pausa comercial. Regresamos. El próximo jueves en Meganoticias. ¿Cuánto tiempo es adecuado para permitir a un menor utilizar una tablet o un smartphone? Y al regresar, artesanos huicholes acusan discriminación y explotación laboral. Gracias por continuar con nosotros aquí en Meganoticias. Estamos recabando la información respecto a qué gasolineras le pueden dar servicio, en cuáles hay filas muy largas y en cuáles están muy ágiles. Gracias a los que han hecho los grupos de WhatsApp donde van informando quién encuentra gasolina, en dónde y cómo está el movimiento. Pero antes de seguir con más información, vamos a escuchar lo que nos depara el tema del clima porque ya nos estaba vaticinando un poco Alex Orozco el tema de algunos chubascos, pero el resto de la semana ya cuando nos acercamos por ahí del fin de semana también, ¿qué nos depara? Amigos, qué gusto saludarles. Estas son las condiciones que tendremos en la región hacia las próximas horas. Prácticamente todo el estado con tiempo despejado, la excepción podría ser Bahía de Banderas donde vamos a ver en la última parte del día algunas precipitaciones. Le tengo el pronóstico y le platico, mire usted, que aquí en Tepic en esta noche tendremos 18, que para mañana estoy esperando los 26, el viento se mantiene moderado en 11 kilómetros por hora y hacia los siguientes días temperaturas máximas entre los 26 y 28 las mínimas irán bajando poco a poco hasta que veamos los 9 en el amanecer del domingo. Este es el pronóstico del tiempo de Meganoticias. Ahí está el pronóstico del clima para los próximos días aquí en Nayarit. Gracias Alex Orozco por mantenernos como siempre bien informados. Ahora vamos a la información vamos a darle seguimiento al asunto de la exdirección ahora de tránsito estatal. Muchísimos comentarios al respecto, personas que necesitan, requieren hacer algún trámite y preguntan pues para cuándo se va a volver a abrir o hacia dónde se va a trasladar. Bueno, pues continúan cerradas las instalaciones ya de la exdirección de tránsito ahora policía vial estatal sin que se precise fecha para su reapertura. El equipo de Meganoticias se trasladó para solicitar una entrevista con el director sin obtener una respuesta favorable por lo que únicamente se nos informó de manera extraoficial por parte de los elementos que resguardan las instalaciones que podría ser el próximo lunes cuando se reinicien las labores pese a que este plazo se ha alargado ya tras una y otra semana. Hasta el momento solo personal operativo de sistema se encuentra habilitado el equipo cuando se retomen las labores también nos precisan que solo se están realizando trámites desde refrendo y reemplacamiento pero esto se está llevando a cabo en las oficinas de Palacio de Gobierno. A la hoy dirección de policía vial estatal diariamente acuden personas a solicitar información por lo que de inmediato son avisados sobre el estado que mantiene en paro de labores a dicha dependencia sin que puedan realizar sus trámites hasta nuevo aviso. Hemos estado actualizándole este tema constantemente debido a sus cuestionamientos a través aquí de la línea para que usted sepa cómo van las cosas desde el momento pues no hay fecha para su reapertura. Pasemos a otra información una información que al inicio de este espacio mencionamos y es el asunto de los artesanos wixárikas mire que estas personas tan talentosas que debieran ser pues uno de los atractivos más interesantes de la capital que estuvieran en puntos estratégicos están denunciando discriminación y explotación artesanal además de abuso en la reventa de sus productos. de california se llevaron nuestras artesanías iban personas mestizas portando nuestro traje para nosotros eso es discriminación nos sentimos pues de alguna manera discriminados porque teniendo las personas que lo producen prefieren llevarse otras personas o comprarnos a nosotros nuestras artesanías a menor precio y quedarse con esas ganancias. Asimismo señaló la representante de los artesanos indígenas que existe la intención de difundir la cultura huichol internacionalmente no obstante poco se hace para apoyar a los productores para viajar hacia las ferias que se realizan en otros países como el ejemplo que mencionó María Belén allá en California Estados Unidos lo cual origina el enfado de integrantes étnicos. Se supone que hay una feria allá entonces el gobierno te brinda la oportunidad de que te vayas pero no te da apoyo para que vayas es un espacio y tú sabes cómo le haces sin embargo el gobierno del estado pone sus stand grandotes unos cinco tablones se lleva la artesanía que compran ellos ahí a un lado de donde sacan la cur que la compran a muy bajo costo porque te dan materia prima pero a fin de cuentas no se acaba el problema. Por esta situación los artesanos nayaritas piden a las autoridades ser escuchados y dar prioridad al mercado artesanal que se tiene proyectado para la capital nayarita en donde ellos puedan exponer de forma digna sus productos además también mejorar sus ventas pues dicen han sido reubicados en puntos donde la sociedad pues no acude a comprarlos por lo que pareciera que tratan de esconderlos mencionan este miércoles por cierto vamos a indagar más en el tema sobre todo hablaremos de un recuento histórico para documentar el conflicto y la reubicación de los artesanos en el centro histórico de Tepic para que no se lo pierda no está de más que levanten la voz y que exijan respeto porque muchas veces y nos lo han repetido utilizan sus imágenes utilizan la artesanía los ponen incluso como la imagen gubernamental y ni un crédito se llevan mucho menos algún tipo de comentario o más vamos a otra información miren la transmisión en Facebook nos están diciendo ya están avisando que quieran hacer un cambio a la recolección de basura pero ni camiones suficientes tienen bueno al parecer el ayuntamiento lo que quiere es justificar los que tienen disponibles y sacar mejor provecho al poder implementar una nueva metodología en la recolección estamos hablando de algo que dijo el alcalde Francisco Castellón quien aseguró que recibió la propuesta del nuevo sistema de recolección de basura destacó que no se necesitará de mayor recurso económico para echar a andar el programa casa por casa dijo que serán aproximadamente 15 días más en los que se dan a conocer los detalles específicos espérense un poquito unos 15 días y ya tendremos todo el modelo que se les presentaría a ustedes es un modelo que implica el tema de organización de camiones de rutas y sobre todo de organización interna y con los vecinos para evitar que se hagan los acopios ¿el plan de recolección va a requerir de algún presupuesto especial? no es solamente en tema de organización ahí está entonces lo que responde el alcalde que será una cuestión de esperar y que se pueda implementar el programa porque ya existió el programa piloto para algunas colonias mismos que buscaremos nosotros mostrarle cómo ha venido funcionando para que tenga noción también a lo que usted se podría estar sugiriendo sumarse y de así ayudar al sistema de recolección no se diga ayudar a nuestra calle en nuestra colonia porque no es otra cosa más que un bien común vamos a otra información dudas que todavía persisten entre los usuarios y derechohabientes del seguro popular desde que inició el actual gobierno federal una de las preguntas es qué va a pasar con el seguro popular sigue funcionando igual lo van a desaparecer el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que sí en efecto habría algunos cambios hasta el seguro popular pero aprovechando la visita que tuvimos de funcionarios federales hace algunos días el equipo de meganoticias se tomó la libertad de preguntar justamente qué sucede al menos hasta el momento el seguro popular se mantiene trabajando como lo ha hecho hasta este día el seguro popular no desaparece es la frase con la que Gladys Flores inició la explicación sobre el destino de este programa de seguridad social al menos este 2019 continuará funcionando como hasta ahora de los cambios propuestos por el gobierno federal aún no se sabe mucho seguimos trabajando con el programa médico siglo XXI seguimos con causas vamos a empezar a hacer las licitaciones ya para tener un hospital privado que nos fortalezca cuando los hospitales de la Secretaría de Salud no nos den abasto ya se va a empezar a licitar el material de osteosíntesis marcapasos lente trito ocular o sea exactamente todo queda igual este año si bien el proyecto de universalización de los servicios de salud que propone el gobierno de Andrés Manuel López Obrador garantizará que todos sin excepción reciban atención médica y tratamiento gratuitos primero se tendrán que hacer las modificaciones respectivas a la ley de salud y después arrancar las negociaciones con las instituciones como el IMSS y el Issste Las enfermedades renales es un mal que sufre mucha gente padece mucha gente y es muy costoso y no lo cubre el causas sea crónico sea diálisis sea trasplante renal y parece ser que eso son las grandes modificaciones Se sigue trabajando gastos catastróficos que son todas las enfermedades como su nombre lo dice catastróficos cáncer leucemia linfomas todo lo que maneja cancerología El recurso total del seguro popular será para este 2019 de 400 millones de pesos de la federación 100 millones más del gobierno estatal y la bolsa abierta del programa siglo XXI y del seguro de gastos catastróficos Oliver Orozco Meganoticias Ahí está entonces esperamos que la duda se vaya resolviendo y que nosotros tengamos más información para usted viniendo desde el gobierno federal y de esta forma se entere que continúa Muchas gracias a quienes se comunican al 456-3111 y están al pendiente de nuestras redes sociales en Twitter y en Facebook de Meganoticias Tepic así como el portal Meganoticias.mx donde usted puede seguir esta transmisión en vivo y todo lo que es la información proveniente de Tepic y las otras ciudades que conforman a Meganoticias aparte hay un mini site donde viene el tema del desabasto de gasolina donde desafortunadamente ya entramos nosotros con información al respecto pero mire nos estaban preguntando yo me voy a tomar la libertad de entrar a un grupo que le decía formó Carlos de El Sol de Nayarit quien cubre nota roja pero el compañero tuvo una buena iniciativa y empezó a sumar gente donde quien ve una gasolinera cerrada le dice donde si hay alguien que está haciendo fila le dice por ejemplo a un costado de Soriana en la gasolinera están haciendo fila para cargar pero están consiguiéndolo en las brisas dicen si hay gasolina solo que hay que hacer un poquito de fila no hay tanto problema lo que nos estaban preguntando y aquí voy a retomar un texto que envía directamente Protección Civil y Bomberos de Nayarit comenta que evitemos depositar combustible en garrafones tinacos cubetas o botellas no arriesgues a tu familia Protección Civil y Bomberos del Estado iniciamos operativo en gasolineras de la entidad donde vigilaremos estrictamente que la empresa nos hurte en los depósitos ya mencionados es decir si usted va con una garrafa que sea como para el agua si usted lleva una cubeta o algún otro depósito de los ya mencionados aquí será mejor que se lo evite porque van a sancionar a la gasolinera lo van a sancionar a usted seguramente le van a quitar su depósito le van a decir vuelva con otro y así se lo damos es decir estos botes grandes que hemos visto en un poquito cuadraditos para que usted se ubique eso sí porque tienen tapa asegúrese también de llevarla porque si no es parte del problema y del riesgo que puede correr en otras que nos dicen justamente cerca de Rey Nayar si están surtiendo es decir donde de Mata Rey Nayar a un lado de Chedrago y por avenida Insurgentes en Morelos y P. Sánchez solo están con gasolina verde entonces si existe pero al parecer el problema está para quienes consumen de la premium así como en algunos casos diesel si hay pero ya veremos también si los transportistas no empiezan a verse en situación compleja aunque parece que por parte de ellos no tenemos alguna información que haya estado derivando en problemas para cargar mañana le tendremos más detalles más novedades de esta situación y ya le dijimos no caiga en pánico hay gasolina pero no tiene que caer tampoco en querer llenar el tanque ya si usted tiene poquito que fue a cargar deje que los que de verdad lo necesitan vayan y coopere con la causa tenemos más información con usted vamos a otro corte y regresamos aquí a Meganoticias al regresar recibieron capacitación elementos de seguridad en materia de derechos humanos y el próximo viernes en Meganoticias los derechos del padre algo que pocas veces se contempla en Megacable tenemos las mejores películas todo el año porque todo el año necesitas aventuras Megacable es tu conexión si sabes que está mal no busques pretextos solo haz lo correcto sabes que mejor me pongo si todos respetamos bien nos llevamos en Megacable tenemos los mejores deportes todo el año porque todo el año necesitas acción no te desconectes y divide cada punto gol o anotación Megacable es tu conexión la diversión la diversión de Crackle continúa a través de tu X-View sin costo adicional disfruta las mejores películas contenido original y exclusivo las series más aclamadas como cuando y donde quieras si ya tienes X-View disfrútalo de inmediato si no ¿qué esperas? con Megacable ya nada es igual gracias por continuar con nosotros aquí en Meganoticias Cepic gracias por su preferencia tenemos más noticias por supuesto aquí en su espacio donde le vamos a informar de las noticias más relevantes que acontecen en la capital y el resto de la entidad hablemos ahora de la importancia que tiene la capacitación de los elementos de seguridad sobre todo en los temas que tienen que ver con el nuevo sistema penal acusatorio tal como lo son pues como capacitar al primer respondiente en caso de algún delito mire recibieron los elementos de las fuerzas de seguridad esta capacitación para poder conocer cuáles son las acciones del primer respondiente personal especializado en el nuevo sistema penal instruyó a los policías municipales estatales también la policía vial federal y personal del ejército sobre los lineamientos del nuevo sistema con enfoque en los derechos humanos ellos no tienen la capacidad de poder levantar el IPH ahorita les explicaban que si son una parte fundamental y que deben de respetar las normas las reglas y los protocolos del primer respondiente a efecto de que no se vaya a ir hacia abajo cualquier detención ha habido algunas en donde las inconsistencias le han permitido al delincuente salir bueno es importante que los elementos se encuentren bien capacitados para que sepan cómo responder qué tipo de acciones realizar y cuáles no están permitidas seguimos con otras noticias cambiamos la información y hablemos de otro tema fundamental también que ha surgido de bueno las dudas que se tiene de cómo es que se lleva a cabo un proceso de juicio político esto por la información que le hemos presentado acerca de exfuncionarios que aún se mantiene este juicio por supuesto el exmandatario Roberto Sandoval Castañeda y algunos magistrados y bueno qué mejor que abrir el panorama y conocer cuáles son los fundamentos basado en qué leyes y cómo es que se lleva este proceso pues Antonio de los Santos nos platica cómo el juicio político es un proceso en el que se le puede realizar a los servidores públicos que hayan optado por el prejuicio de los intereses públicos fundamentalmente por violaciones graves a la constitución y a las leyes federales que de ella emanen según la ley federal de los servidores públicos hay ocho razones por la que se puede iniciar este proceso y son las siguientes el ataque a las instituciones democráticas el ataque a la forma de gobierno republicano representativo y federal las violaciones a los derechos humanos el ataque a la libertad de sufragio la usurpación de atribuciones cualquier infracción a la constitución o a las leyes federales cuando cause prejuicios graves a la federación a uno o varios estados de la misma o de la sociedad o motiva algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones las omisiones de carácter grave en los términos de fracción anterior las violaciones sistemáticas o graves de los planes programas y presupuestos de la administración pública federal la petición de juicio político puede provenir de alguna autoridad así como de cualquier ciudadano y esta podrá aplicarse para servidores públicos que estén en el cargo y como máximo un año después de dejarlo a nivel local los servidores públicos que pueden ser objeto a un juicio político son diputados locales magistrados de los tribunales superiores de justicia locales así como los miembros de los organismos a los que las constituciones locales les otorguen autonomía y de ser declarados culpables estos podrían ser inhabilitados para tener un puesto público de uno hasta 20 años Antonio Jao Mega Noticias Bueno pues así podemos conocer más información al respecto cómo es que se lleva a cabo un proceso y cuáles son los motivos por los cuales se puede enjuiciar algún político o exfuncionario Vamos con otra información de ahora Antorcha Campesina y es que están hablando acerca de esta difamación así la llaman ellos acerca de pues cómo se están enriqueciendo a base de tener gasolineras esto mencionan por supuesto denuncian que es una campaña de difamación que son obviamente cosas que no son ciertas dice que a pesar de que a pesar de que estén diciendo de que algunas de las personas de Antorcha han adquirido gasolineras como la apertura de negocios de distintos giros los cuales están distribuidos en todo el país la dirigencia afirma que dichos negocios sirven para solventar los gastos que se originan por el papel político que realizan así como las actividades culturales y académicas que se celebran periódicamente evitando que los participantes absorban dichos gastos todos los negocios que tenemos en los diferentes puntos del país los hemos hecho públicos hemos invitado a los medios de comunicación a que nos acompañen a las inauguraciones porque obviamente que estos no son el resultado ni de ninguna actividad turbia ni de una concesión este digamos graciosa son el resultado del trabajo de más de 40 años de nuestro movimiento veremos en que deriva esta historia esta noche tenemos opinión y sobre todo la participación de Joel Salas nos ha venido tocando temas muy de actualidad vamos a escuchar que tiene en esta ocasión el año pasado realizamos un ejercicio de capacitación en materia de acceso a la información autoridades locales y la población me gustaría compartir con ustedes algunos de los resultados relevantes de entrada el 90% de las beneficiarias de esta capacitación fueron mujeres dos el 40% de la población que recibió esta capacitación son comunidades de nuestros pueblos originarios gracias a este ejercicio se identificaron como las principales problemáticas que son de interés de los nayaritas como lo es el desempleo la inseguridad y la dilancuencia la falta de una atención médica de calidad la corrupción y o la inseguridad el gran desafío que hoy tenemos por delante es como gracias a esa información que están recibiendo respuestas sus inquietudes los nayaritas se apropian de ella para construir un mejor futuro hay casos concretos que nos gustaría compartir más adelante pero hoy lo que importa es que gracias a este esfuerzo y este ejercicio hoy nayarita es un referente y esta experiencia se compartirá el próximo jueves en el seno del sistema nacional de transparencia derecho a acceso a la información para controlar el ejercicio de los recursos públicos y para mejorar nuestra vida cotidiana nos vemos la siguiente semana de esta manera concluimos ya con la información tenga sobre todo paciencia en el tema de las gasolinas no caigan rumores y sobre todo permita que los que aún necesitan vayan y carguen no quiero usted acaparar porque se supone que en al menos 10 días estaremos ya en la normalidad mientras tanto lo dejamos en el bloque nacional con Paco Ramírez que tenga usted una excelente noche nosotros lo vemos hasta mañana meganoticias